Muestra que seno de alfa menos coseno de alfa partido tangente de alfa menos uno es igual a coseno de alfa. Nunca sabes por dónde te va a salir, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya pasa esto aquí multiplicando. Tangente de alfa es seno de alfa partido coseno de alfa. Menos coseno de alfa. Ya está. Coseno de alfa, coseno de alfa, se simplifica y queda que es lo mismo. Venga, otra. Sí. A ver, yo lo que he hecho es piquiponer las dos cosas porque al final es lo mismo. Otra vez se parto de aquí y a ver si llego hasta allí. Y lo que he hecho es intentar que los dos fueran iguales hasta que lo he conseguido. Pero el menos uno es el no pinta. ¿Cómo van a no pinta nada? A ver, soy preso. Coseno por uno, coseno. Y ahora esto entre esto. Fuera. ¿Borro? Me cago. Cuando se dice bastante, digamos, es la estructura. Cuando alguien nos hace algo. No lo que es de su profesional. ¿Porro? ¿Qué pasa? Yo no he dicho nada. Tengo una telepatía mutuada. ¿Qué va? ¿Qué dice? Nada, que va. Solo al final. ¿Qué no son ellos? Que yo estaba pensando en el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa? Anda, existe uno fluffer. ¡Fluffer! ¡Fluffer! ¡Ina, fluffer! Yo de verdad que yo no estaba pensando en el... Vamos, que supone... Supone que yo pienso. Eso ya es. Yo me quedan tres neuronas. Y una la tengo para la tele y otra para la ordenada. Una para el móvil y otra para la ordenada. Yo no sé hacerlo de otra manera que esta, ¿eh? A lo mejor hay alguna fórmula por ahí mejor. Pero yo sé esto. Ay, verdad. Y la cosecante era uno partido el seno, ¿no? Voy a partir de aquí y a ver si llega uno partido el seno. De la otra manera, ¿vale? Esto sería... Ya está hecho. Esto pasa aquí. Hago mínimo múltiplo seno. Seno de alfa más coseno de alfa. Ya está hecho. ¿Tío no? ¿Lo veis o no? ¿Sí? ¿Pero qué pasa? ¿Que no es eso de esto o qué? No, pero de mostrar. La tienes que hacer. La copia. ¿Era cotangente? Pues copia a partir de aquí. Bueno. Pero a lo mejor te pone esto. Y te pone esto. Tú nunca sabes. O te dice... Oh, estoy flojo. Digo... No, me voy a copiar, ¿no? ¿Qué pasa? Ya lo tiene puesto para ti. ¿Lo veis o no? O lo escribo. ¿Esto no es uno partido seno de alfa o qué? Lo voy a escribir. Y con esto tenéis todo hecho. Pero luego tu parte es el que se os confunda. La cosa que recibe la alfa. ¿Así lo veis o no? Tampoco, ¿no? Aquí es como si hubiera un uno. Y queda seno de alfa más coseno de alfa por uno partido seno de alfa por seno de alfa más coseno de alfa. Y queda uno partido seno de alfa. El año que viene no porque tengo posición. El otro año que viene es el máster. Por ejemplo. Ah, bien. ¿No puedo hacer irme con el de ahí? Ah. De estas cosas. ¿Y un máster qué? ¿Y un máster qué? Y, man, y yo, máster del universo, esqueleto, ¿te nunca jugaba a eso? Ah, tú eres muy chico. Tú después de la carrera tienes que hacer un máster. Antes no, ahora ya lo tienes que hacer. ¿En qué se trata el máster? Pues, digamos que es una especialización de tu carrera. ¿Y el plan? Por ejemplo, el mío hay un máster en videojuegos y otro en inteligencia artificial. ¿Quiere decir que yo tengo un máster? Pues tú te especializas. Igual que en medicina hay urólogos y tocólogos y... Cada uno tiene su máster. Quiero decir que hay varios másteres, pero bueno, te pide uno más cerca. O mejor para ti, o lo que más te gusta a ti. Está muy bien. Un año y medio y... ¿Y qué es lo que te da eso? Un máster, claro. No es lo mismo. ¿Es el máster de la oposición? Vale. Yo voy a ir al doctorado. Mi objetivo es sacar un año de oposición y lo voy a ir al máster, doctorado, cinco años, por ahí. ¿Ves? Estaría bonito. ¿Un qué? No, eso ya está todo organizado. Y el doctorado también está organizado. Que tú eliges un campo de investigación y... Sí, y el profesor ya te dice por dónde tiene que tirar. Igual que un proyecto, pero más largo y más difícil. Y ahora aportando algo tuyo, ¿no? No, una muestra de... No. ¿Aporta algo? ¿Una muestra de ese... No. ¿Vale? Tiene que ser algo que te salga de aquí. ¿Borro? Lo que pasa es que tú, el base de medicina, en medicina ya estaba todo metido. Pues eso son seis años. Es que ya tengo un... No le llamaban máster, pero era lo mismo. Especialización. ¿Y ahora qué? Chababones. ¿Eh? Venga. ¿Sigo por aquí? Es que yo prefiero hacerlo... O sea, en paralelo. A ver. Que tiene que quedar algo de... Seno menos coseno igual a seno. Tiene que quedar lo mismo aquí que aquí. Entonces yo voy haciendo cambios aquí y voy haciendo cambios aquí. Y al final llega lo mismo. Así es como lo hace en inteligencia artificial. Sí. Esto lo hace ordenado. No, no. Así. Como lo estamos haciendo nosotros. Solo que tiene un árbol y va probando opciones. Voy abriendo, voy abriendo, voy abriendo. Y voy probando las que no valen. Y luego me quedo con una que es la que vale. Lo que pasa es que el ordenado solo lo hace en milésima de segundo. Entonces, tú le metes esto y te lo demuestro. A ver, tú, si alguien te hace esto, tú dices, hostia, es inteligente, ¿no? Pues claro. Entonces, si te lo hace un ordenado, también tiene que ser inteligente. Algo. Claro, tú luego ves que solo sabe hacer eso, ¿no? Pero algo sabe hacer. Y en verdad, ya la mitad no me hace que todo lo hace en el abajo. No, hombre, esto lo hace tú. Menos más. Uy, ¿esto qué es? Esto está muy feo, ¿eh? Esto que da cosai seno cuarta, coseno cuadrado. Bueno, aquí hago el mínimo como un múltiplo, ¿vale? ¿Qué? Coseno cuadrado de alfa. Y queda esto. Bueno, ya me voy acercando más, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Se me ocurre algo, no? Y lo único que se me ocurre es poner aquí uno menos seno cuadrado de alfa a ver lo que sale. ¿Cómo lo tenemos? ¿Venga? Una, dos y tres partes en principio. ¿Eso que es otra cosa? Sí, sí. No te la sabes. La primera, el jab. ¿La puede poner por ahí? Pero es que lo dice así. No, no me lo hace. Con toda poca vergüenza ella. Ah, es claro. Ajá. Claro. Pero esa es la fórmula de seno, ¿qué es lo que se llama coseno? No, esa es esa. Y despejada ahí el seno y el coseno. Y ahora queda. ¡Ole! ¡Ole! El despejado el coseno. De aquí he despejado el coseno. Aquí, coseno, uno menos seno cuadrado. Y ya está. Mira, al multiplicar esto, queda cero y me queda seno de cuarta de alfa partido de seno cuadrado de alfa. Ahora lo ha visto. Os está diciendo la que ahora es claro. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Luego, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo lo puedo hacer. Y ya está. Entonces, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Todo lo que me dé la gana. Pero eso es lo que me dé la gana. ¿Otra? a usted no os gusta o sea, ya en serio, a usted no os gusta poner a hacer estas cosas por gusto me voy a poner a ver a ver si lo saco y no os picáis no, no no, entonces te picas más yo cuando no, no, pues yo cuando me frustro y me cojo asco, me pico más todavía digo, ¿cómo puede ser? no, no no yo seguí, hay que picarse ¿cómo yo no voy a poder hacer esto? te acuestas a las 3 de la mañana te despiertas a las 4 pensando en esto en X y luego te levantes hombre, porque ya si restas esto te queda seno cuarta de alfa, coseno cuadrado lo mismo que aquí, entonces has llegado a lo mismo o sea que esto es lo mismo que esto si de aquí llegas aquí y de aquí llegas a lo mismo es que esto tiene que ser igual que esto entonces nos picáis yo me picaba y decía así fui capaz no me sale lo volví a hacer ahora los psicólogos lo llaman autoestima no es que no es amor propia es que te pica y ya está que como poder un papel ahí una cosa más que yo y al final y al final y al final a ver si lo dejáis es que no así no es divertido es que es un reto seré capaz o no yo no lo sé yo me intentaré me saldrá o no esto te quita de las drogas hombre mientras está haciendo esto no te está drogando ni nada bueno si no te sale te mete a ver si te sale te mete algo como no tenía acceso a drogas pues no me drogaba bueno no tenía acceso como te bajara aquí aquí es que aquí había un todavía hay a ver esta gente del doble coseno de 2 alfa que es lo que es que te obliga a mí como no me obligaron a prendérmelo y la tangente ¿vale? te hago es que está todo tangente tengo esto aquí yo que sé voy a intentar hacer algo aquí ¿vale? es que mira yo voy a inventar no, no, no no me gusta bueno, voy a intentar tirar por aquí a ver lo que sale uh, que cosa más fea horrible, ¿no? está feísimo de la muerte y pasarlo de seno a coseno este no se te va a dar ¿cómo? la 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 ¿qué hacemos? perdón, no puedo pasar para ningún lado ay espérate vamos a ver high technology voy a dividir esto entre coseno cuadrado y esto también ¿vale? vamos a ver arriba arriba quedaría y si divido esto entre coseno cuadrado de alfa me queda coseno cuadrado de alfa ahora tengo coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa partido también queda uno menos la tangente seguro que de una manera más fácil pero ahora me está saliendo así y ahora solo me queda demostrar que esto es igual que esto o sea que tangente de alfa partido coseno cuadrado de alfa es igual que tangente de alfa más tangente cubo de alfa ¿qué? ¿dónde? ¿y yo? dos tangentes menos una tangente es tangente vale vale tangente de alfa por uno más tangente cuadrado de alfa partido nada y ahora si paso la tangente aquí dividiendo me queda uno partido coseno cuadrado de alfa igual a tangente de alfa por uno más tangente cuadrado de alfa partido tangente de alfa o sea que o sea que ya ya algunos salen muy fáciles y otros no te enrollan son los mismos son los mismos sí pero habría que demostrarlo también habría que demostrarlo habría que poner que uno más seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa hace factor común queda arriba coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa y arriba queda uno si te quieres quedar sin hacerlo a mí no me gusta a mí que me pongan esto yo sigo hasta el final y lo acabo de demostrar es una cosa muy cortita y muy fácil no lo sé sigo probando ah del ángulo doble tiene que saber la fórmula esta chiquitín la ficha esa ya la he hecho por si no es que me la he dicho una vez y la he hecho y la he hecho y que vale y que todo tu entrenador de fútbol le dice cuando te dice que me has mandado a correr otra vez y ayer también corrí vale muy bien y mañana correrás otra vez y al otro y el otro también correrá uy esto que es esto es muy fácil y y y y y y Venga, otra más, esta ha sido bonita Y en el examen lo divertido que es No sabes si te va a dar tiempo o no Lo haré, lo haré Y lo hace yo En el examen Like a share A mi lo que más me gusta en el examen es salir el primer y sacar un 10 Este año lo he hecho una vez Y me puso un 9.75 Me equivoco en una cosita y aquí Pero soy el primero Pim, pam, media hora El examen es uno y medio Yo en media hora voy a terminar y he entregado 9.75 ¿Cuál? Este Esto es uno con cero cuadrado entre dos cuadrados ¿Cuál? ¿Esto? ¿Este? ¿Cómo ha pasado? Porque he dicho que esto Tiene que ser igual que esto Y esto es tangente más tangente cubo Los otros son iguales los demoniadores Pues ya Venga, otra demostración ¿Esto qué es? ¿Dónde está la función aquí? H.A.L.L.G. H.A.L.G. ¿Esto que es italiano? H.A.L.G. 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 BANG dari ww 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 A B ww 3 ww ww Vamos a ver, pone aquí Tangente de alfa más cotangente de alfa Igual a secante de alfa por cosecante de alfa O sea que, tangente de alfa más 1 partido tangente de alfa Igual a secante que es 1 partido el coseno Por la cosecante que es 1 partido el seno ¡Uuuh! ¡Qué locura! ¡Mira qué coseno es linda! Saca un color para que lo vea Pero no vaya a mirar la solución La solución después ¿Sí? ¿Sí? ¿Está? ¿Está? ¿Qué hago? ¡Ah, gol! ¿Sí? ¿Tú crees? Y no Y ahora el mínimo es un múltiplo, ¿eh? Seno por coseno, ¿no? Y ahora Seno por coseno Aquí me falta el seno Lo pongo aquí Y aquí me falta el coseno Coseno por coseno Coseno cuadrado Y lo de arriba cuánto vale Vale, vale Vale, uy Pues ya está hecho Ande que no Ah, ah, ah Ah, ah Bimba Y aquí me falta Y aquí me falta la forma que le he puesto antes hay alguno que los Bader tiró y otro que... esto es la vida venga, el último de hoy el más largo 1 menos coseno de 2 alfa partido 2 seno de alfa menos seno de 2 alfa partido 1 más coseno de 2 alfa igual a seno de alfa menos tangente de alfa ¿será posible eso? si, lo he hablado que es 1 más coseno de 2 alfa venga, coseno de 2 alfa es menos coseno cuadrado y el seno de 2 seno ¿el qué? voy a partir de aquí a ver si llego allí ¿cómo? es de 2 alfa y el seno de 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 alfa que hago? y el seno de alfa y el seno de alfa por... vamos a ver 1 menos coseno cuadrado no es seno es seno, ¿no? y 1 menos seno cuadrado es coseno ¿no? ¿y no? ¿cómo? le he cambiado el signo, ¿no? le he cambiado el signo a tener menos delante y entonces me queda una cosa muy bonita ¿qué es? el 2 con el 2 se simplifica el seno cuadrado con el seno se simplifica y queda seno de alfa y aquí el coseno con un coseno y queda el 2 con el 2 y queda seno partido coseno que está en elante y ya lo he demostrado ¡Bim, bam! ¡Bim, bam! ¡Bim, bam! esto es una máquina bueno bueno ¡Bim, bam!